Dégate vergüenza que ustedes estén besándose aquí, estén abrazándose aquí, ¿oyó? Bájame el agua señor, estamos discutiendo. Bueno entonces, me estás grabando, me estás grabando, te estoy hablando, te estoy hablando, no me toques, no me toques. Usted no se me acerque, usted no se me acerque, no me toques, no me toques. No vas a hablar así señor. No me grabes tampoco tú, oíste. Yo tengo derecho, me vas a escuchar, me vas a escuchar. Te estoy hablando decentemente, te estoy hablando y usted tengo con mi derecho, con mi derecho y mi derecho. Ah, están dando mal espectáculo, aquí hay niños, ¿oyó? Hay personas adultas y eso, usted está abrazándose y besándose aquí, eso, 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 eso no es permitido. Es que ni siquiera nos hemos besado ni nada, como para que nos diga eso. Claro. Y hacia usted le parece obsceno a los gays, no hemos hecho nada gay. Yo estoy grabando y normal, para que vean qué tipo de seguridad tenemos acá, que discrimina a las personas. Considerar obsceno abrazar a tu pareja. ¿Se le ha discriminado a la maricona? Gracias señor, esa es una manera ofensiva de llamarme. No existe justificación para que se limite la estadía en un ámbito público a personas del mismo sexo, que en este caso tienen alguna demostración propia de afecto. Lamentablemente los olivos no tienen una ordenanza contra la discriminación, pero eso no osta para que la propia municipalidad no sancione a los efectivos de serenazgo que han incurrido en este acto discriminatorio. Hay sanciones penales que son aplicables por tratarse también de un delito y de una falta administrativa.